De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Fuertos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Abrázame Abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame Como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual a aquella. Abrázame Abrázame Tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame Abrázame Como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame Abrázame La sombra de tu cuerpo, la soledad, serán mis compañeras si te vas, si tu te vas, se irá contigo el tiempo. Mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. ¡Gracias! Por ella, si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella, si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella, si pasé sin esperarlo de Don Juan ha conquistado, fue por ella. Por ella, si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella, yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella, si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, por ella, tantos recuerdos, por ella, ya no la puedo olvidar. Por ella, si yo alguna vez vi un loco y aconsejos me hice el sordo. Por ella, no la puedo olvidar. Por ella, no la puedo olvidar. Por ella, no la puedo olvidar. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella, si cambié tanto de pronto y me enamoré, todo fue por ella. Por ella, si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan por quien canto mi amargura, es por ella. Por ella, sé que me muero por ella. Por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tanto te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, hoy ya no vivo sin ella. Por ella, por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella. Por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he sido por ella. En la distancia, tu recuerdo vive en mí, yo que fui tu amor del alma y a tu vida. Por ella, tanto di, que será de ti, ¿dónde estás que ya? A mi atardecer, ya no has vuelto más, ¿quién te cuidará? Vivirá por ti, ¿quién te espera? No está bien, no está bien, no está bien, no está bien, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir. Sin la esperanza, de que vuelvas, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti, qué será de ti, dónde estás que ya, el amanecer? No oye tú cantar, qué será de ti, qué será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natali. ¿Quién te cuidará? ¿Qué será de ti, qué será de ti, qué será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natali. Natali, 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 Natali. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, 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 amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía. Entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis, cuánto queremos tener, algunos años de más. ¿Y quién no quiero ocultar un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar alguna ruga en su piel, treinta y tres años, nada más, o media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces me mido hacia atrás, con la nostalgia que da. Y recordar esa edad, cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor, aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más, son media vida. Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo燃on Nancy? Te va con tanta prisa. Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estregaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo El amor no solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin besa Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya Hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor No sabe de fronteras, de distancias, ni duda No tiene edad, puede llegar Perdido en su lugar, perdido entre la gente Lo arrullado en un canto Por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor Como noche, como sueño Son los ojos en negro De mi amor, Manuela Como espiga en primavera Como luna llena es mi amor, Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor, Manuela Tiene mis sentidos presos Y todos mis besos son van, Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande Es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso Solo sé que existo por mi amor, Manuela Desde que llego a mi vida Desde que llego a mi vida Desde que llego a mi vida Y yo no sé que llego a mi vida Y yo no sé que llego a mi vida Soy dichoso como nadie Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela 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 SILENT NIGHT 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 Amén. 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 Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una por otra lazana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no hace caso a tu acero, y no le obedece a un frenón ni lo para un pasadero. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, 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 bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, 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 bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, 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 b Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Porque mi vida yo la he aprendido a vivirás Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Porque mi vida yo la he aprendido a vivirás Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Mi vida yo la he aprendido a vivirás Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Porque mi vida yo la prendido, mi vida así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prendido, mi vida así Bambaleo, bambaleo 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 Bambaleo, bambaleo Bambaleo, bambaleo Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Si una vecchia terraza davanti al golfo te sorrimos Que mi vida yo no he aprendido a vivir así Pero tanto, 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 benestar Y una cadena romana Que soy el sanguetín de Venezuela Fui de la luz y mezzo al mar Pensó a la noche y la en América No era no solo la lampada que la vianca hacía en América Guardó en el lío que una raga Cayó aquí verde y como el mare Cuán improviso yo no he aprendido a vivir así Que mi vida yo no he aprendido a vivir así Que mi vida yo no he aprendido a vivir así Que mi vida yo no he aprendido a vivir así Y una cadena romana Que mi vida yo no he aprendido a vivir así Que soy el sanguetín de Venezuela Que soy el sanguetín de Venezuela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 hasta el vino, y si tengo que olvidarla debo y olvido, mujeres en mi vida, que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron, pero de cada momento que yo he vivido, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, muy casi fiel en el amor, confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y todo de todo un poco, me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido, me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas debo y olvido, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, muy casi fiel en el amor, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, muy casi fiel en el amor, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, muy casi fiel en el amor, y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un señor, muy casi fiel en el amor, Yo quiero ser tanto, y el camino no sabe, yo quiero ser tanto, y el camino no sabe, yo quiero ser tanto, y el camino no sabe, un canto a Galicia de miña terranare, en yo borriñame, en yo saudade, porque tole mis ojos de mis hogares. ¡Cataluña, vamos! ¡Vamos! 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 Y hoy me ciegas, me persigues y me entiendes, y es que ya no sé vivir sin ti. Mal acostumbrado, no sé vivir y sol, mal acostumbrado con el suelo amor. Almas fechas, me persigues y me entiendes, y es que ya no sé vivir sin ti. Mal acostumbrado, no sé vivir y sol, mal acostumbrado con el suelo amor. Y hoy me entiendes, me persigues y me acondes, y no puede ya vivir sin ti. Se, mamá, mamá. Eras niña de largo silencio, y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida, que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya hazañaba con volverte a ver. Y entre tanto, te estaba cambiando, de niña a mujer. Y esa niña de largo silencio, no la va tan alto que mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo, pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo, me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer. Te quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. Te quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. La maleta en la cama, preparando tu viaje, un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina de enfado, y más que te enojas quiero estar a tu lado. Pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme, no quieres hablar, tu orgullo es tarido, te quieres marchar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Deja todo en la cama y háblame sin rencor, si yo te hice daño te pido perdón. Si te he traicionado, si te he traicionado, no puede verdad, el amor siempre queda y el momento se va. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar. Si me dejas no vale, si me dejas no vale, si me dejas no vale, vale, oh emma, oh emma. ¡Ándale! No se rompa la noche, por favor, que no se rompa No se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarche y con su sombra Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, cariñas y besos Porque guardo tanto hoy Tanto, tanto que Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompe la mañana, que no se rompe la mañana No se rompe la estrella ni la luna en tu ventana No se rompe la noche, que no se rompe la noche No se rompe la noche, que no se rompe la noche Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, cariñas y besos Porque guardo tanto hoy No se rompe la noche, que no se rompe la noche No se rompe la noche No se rompe la noche, que no llegue la noche No se rompe la noche, que no llegue la noche No se rompe la noche, que no llegue la noche Amor es recordar, al latir el otro ser. El amor es cantar y sufrir el querer y repetir otra vida. El amor es presentir esa luz del corazón que nos hace vivir y al dolor denunciar hay que encontrar otra vida. El amor es recordar, al latir el otro ser. Amor es recordar, al latir el otro ser. Amor es soñar entre dos y volver a empezar sueños que son despedidas. Sueños que son despedidas. Amor es recordar, al latir el otro ser. Amor es recordar, al latir el otro ser. Amor es recordar, al latir el otro ser. Llueve y está moja la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Qué estoy corriendo pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle, ya está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, aceleré Los pares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas, siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Pensando en ella, pensando en ella Pensando y imaginando, mi duda aumenta Me salgo en ella Me salgo de una curva, sin darme cuenta Me salgo de una curva, sin darme cuenta La aguja marca 140 140 Sigo en la carretera buscándote Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Y yo sintiendo celos Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando sola Sin gasolina Lleve y está mojada La carretera La carretera Que largo es el camino Que larga espera Llueve y está mojada La carretera 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 Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un verero que no tiene niña. Soy de aquellos que viven buscando un lugar, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Me gustan las gentes que son de verdad, ser bohemio poeta y ser gorfo me va. Soy cantor de silencios que no viven mal, que presume de ser español donde vas. Mi dulce idea, ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise verte en cara en cada mujer, y tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tengo miedo del tiempo que fatiga y se va, de las gentes que hablan, que opinan demás. Es que vengo de un mundo que está más allá, soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Mi dulce idea, ¿dónde estarás? Mi dulce idea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Te radome, Pai, quiero las tuas ribeiras Que me fan lembraré los teus sueños tristes Que me fan lloraré un canto a Galicia Te radome, Pai, un canto a Galicia Miña de la nariz Teño morriñe, teño sauda Porque esto me hizo, de esos teus lares La 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 La, 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 la. Un canto a Galicia, hey, será~~meu,אלynthesis. Un canto a Galicia, ay, miña terra, no lloro, No, no, no. No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir Hey, ¿tú qué sabes de mí? Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Ya ve, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy oculto a ti Hey, 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 hey Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? ¡Eres! Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Hey, hey, hey ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Guantanamera Hey Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera, mi beso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi beso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi beso es un tierno herido que busca en el monte Amparo. Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Le complace más que el mar ¡Eh, chieva, mamá! ¡Oye! Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera ¡Más fuerte aún! Guantanamera ¡Oye! Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira Guadira Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera